Música La sexta promoción de este centro, el IEI Interval. Es un honor para nosotros poder estar aquí y teneros a todos vosotros con nosotros para poder empezar con el SAE APS. En primer lugar, queremos agradecer a todos los presentes y que hayáis asistido a este evento tan importante para nosotros. Al equipo directivo, al profesorado, a las familias y sobre todo a la invitada. Durante la gala podremos disfrutar de emotivos e interesantes discursos, además de un vídeo que nos hará recordar muchos momentos y experiencias juntos en nuestro paso por la segunda edad. Tras caer en meses de estrés y a una nota de discusión, hoy estamos aquí con la voluntad de poder disfrutar todos de este acto. Los que hemos trabajado en la organización de este evento lo hemos hecho con mucho ánimo y con mucho esfuerzo. Espero que sea del agrado de todos vosotros. Ahora comenzamos con la sección de discursos. Espero que esta palabra, desde el corazón y desde el cariño, pues bueno, os comunique algo que es el objetivo con el que lo he hecho. Buenas tardes y bienvenido a todos y a todas las personas que creen. Voy a leer, ¿vale? Bien, creo que todas las personas presentes podemos sentirnos orgullosas por lo hecho hasta ahora para que este acto se pueda celebrar. Es un momento de alegría, de esperanza y de celebración que nos muestra el recorrido de aceptos y el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, pero que a la vez nos sustenta y afirma las bases para las etapas posteriores. Es vuestro momento. Vosotros y vosotras son los actores principales. Protagonistas de vuestra historia, pero también es un momento de agradecimiento y de generosidad. Agradecimiento a vuestros padres y madres por su dedicación y mirado para que hayáis podido crecer como personas seguras y capaces. A vuestros hermanos y hermanas que, a pesar de las dificultades y conflictos, en ocasiones para provocaros y en otras para abrazaros y demostraros lo importante que sois para ellos. Y, por supuesto, a los abuelos y abuelas que, con su mirada, y esto es muy importante, os transmiten la esencia de las cosas, que os enseñan a diferir y diferenciar lo importante de los esfuerzos. Y, además, os adentran en un mundo mágico, lleno de perdura, cariño e incondicionalidad. También es el momento de agradecer a vuestros profesores y profesoras su dedicación y profesionalidad, para que hayáis podido seguir en algo mejor de vosotros mismos. Con su esfuerzo y trabajo, os ha facilitado desarrollar vuestras potencialidades y, de este modo, garantizar que estáis preparados para conseguir lo que os propongáis. No olvidéis eso. ¡Fío! Creo que este alzo es un momento especial, que, en cierto modo, sirve de corazón para manifestar los vínculos y emociones con todas las personas que habéis vivido en estos cuatro últimos años. Es tan especial que, si hacemos un esfuerzo, cerramos los ojos, eso es difícil, pero intentarlo, y pensamos de forma rápida sobre ello, podemos identificar situaciones y momentos muy importantes que nos han marcado y ayudado para ser como somos. Daros la oportunidad de reconocerlos. Pablo, Beatriz, Enrique, Lucía, Yolanda, Cristina, Vanessa, Marta, Miguel, Toni, José Antonio, Álvaro, Pera, seguirían calumbrar a las 59 personas que conformáis esta promoción. Como sabéis, en Ítaca, todos y todas sois importantes, sois únicos, y desde esa unicidad intentamos acompañar para que os forméis como personas con criterio, con responsabilidad, para que seáis vosotros y vosotras mismas, y todos, como bien sabéis, en ocasiones, y habéis sucedido desde el vínculo con los demás y el trabajo de equipo. En Ítaca entendemos que lo importante es el camino, el proceso, el proceso de hacerse personas. En dicho proceso, gran parte de lo que somos tiene que ver con los distintos grupos y equipos con los que transitamos. En estos años intensos, y que se han pasado volando a un recuerdo de vuestra carta en primer día, y vosotros recordaréis la tela de araña que he visto con vuestros escultores y escritoras, hemos intentado transmitir lo importante, que es la lectura. Lo difícil es que en ocasiones traer el libro para leer cuando toca. El escuchar, la creatividad, el interesarse por las cosas, por las personas, por otros países, en definitiva, el conocimiento. Para ello, como bien habéis seguido en Ítaca, hay que estar preparados para que en cualquier momento, como da algo inesperado, y tengamos que realizar actividades diversas y no esperadas. Pero la bien es así, y para ella, os hemos querido formar. Hoy también quiero compartir la referida de dos personas muy importantes para nuestro centro. María Eugenia, y su gran aportación para que nuestro centro sea diverso e inclusivo, donde quepamos todo desde lo que somos y cómo somos, y a José Manuel. Gracias a él, como bien sabéis, el mundo ha entrado en nuestro centro. Y nuestro centro ha estado presente en numerosos países. A ellos dos, como a vosotros, un hasta luego, y siempre estarán y estaréis presentes. Bueno, vamos a ver. Ya me voy acercando al final de esta conversación que quiero mantener con cada uno de vosotros y nosotros. Cada una de las personas presentes, vuestra mirada y escucha son un regalo. Gracias. Desde vuestra publicidad, me voy a permitir contaros un cuento. De paso, un grito a que leáis el cuento. Pues mediante ello, se nos permite la sabiduría y la cultura de nuestros antepasados. La sabiduría de los distintos pueblos que habitan nuestro universo. Es un cuento que nos acercó por Temcay y os recomiendo que leáis con tranquilidad. Se llama El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el alineado preferido para otros muchos niños. Durante la función, la enorme bestia hacía nada de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su astragón y a poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña espaca clavada en el suelo con una cadena que apresionaba una de sus patas. Sin embargo, la espaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y con el rosal me parecía obvio que un animal capaz de abrancar un árbol de cuajado con su fuerza podría liberarse sin facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué no sube tan troje? ¿Por qué no huye? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta por él. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la cara. Hace algunos años descubrí que, por suerte, para mí, alguien había sido lo suficiente necesario como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no es estaca porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeña. Cerremos los ojos. Vamos a hacer ese esfuerzo. E imaginemos el indefenso y el elefante recién nacido sujeto a la estaca. ¿Qué pensáis? Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y subió tratando de soltarse. Y a pesar de su esfuerzo no lo consiguió. Porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro. Hasta que un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su vecino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no es chapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado en el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de la fe. Y lo peor es que también jamás se ha vuelto a postionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Y aquí viene lo importante. Todos somos un poco como el elefante del circo. Todos somos, vamos por el mundo a cada cientos de tallas que nos restan libertad. Ojo. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez antes de tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante. Y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Vosotros sabéis que los orientadores dicen que eso no es cierto. ¿Vale? Hemos crecido llevándonos en el saque. Que no me pusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liderarnos de verdad. Cuando a veces sentimos los brilletes, hacemos sonar las cadenas. Y miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Os animo a que rompáis las cadenas. A que no renunciéis a vuestro sueño. Luchad por conseguirlo. Desde el compromiso, por el bien común, la democracia y la libertad. Punto. Seréis más fuertes. Buenas noches y buena suerte. A todo el equipo directivo en general por dividir este centro como nadie más. Vuestras horas de apoyo y de atención. Y por cómo nos habéis acompañado durante estos cuatro años.